... Romería de San Juan 1991, caballos. Era el 23 de junio de 1991, hace 23 años, cuando multitud de carretas y algunos caballos se dirigían a Vico para celebrar la tradicional romería de San Juan. Ahora se celebra San Juan, tomando chocolate en la sede de personas mayores, con otra chocolatada el día de San Juan por la mañana y la tradicional romería. Y vamos a pasar a desvelarles a los que conocemos que de izquierda a derecha son Paco es socio de Ranieri, Luis Otaño Garrido y su esposa, con gorra y el clásico bigote Monín, hombre vinculado al caballo en todo. Y a continuación Miguel El Pela, socio de Ranieri, un grupo de siete jinetes y una amazona. Segunda fotografía. No conocemos más que al Monín, un grupo de tres jinetes y sus correspondientes caballos. Obsérvese que ahora está Bar Munillo, estaba en Bar Peña. Estaba sin derribar el Bar España. Era el 25 de junio de 1989, hace 25 años. Y parece que no cambian las cosas. Tercera fotografía. Vemos cuatro jinetes, no cabe duda que dispuestos para la romería de San Juan. Ellos son de izquierda a derecha, Luis Otaño Garrido. No hemos reconocido a los dos que están en el centro a pesar de que hay una amazona. El mundo de la mujer se amplía por momentos gracias a Dios. En el otro extremo, Monín, se ve el letrero Muebles Esparza y el Ayuntamiento, tal y como lo conocemos ahora. En el extremo que está Otaño, se ve la pared llena de anuncios de la casa y sastrería de Paco Vega. Cuarta fotografía. Vemos a Luis Otaño Garrido, montado sobre su corcel y dialogando con la chica que está a pie de calle, en pavimento, su esposa y siempre la tercera edad, colaborando con las tradiciones de Arnedo. Hemos dado un repaso a los caballos que en romería de San Juan siempre han estado presentes. Antes, tener un caballo por jovi era un lujo que no todos se lo podían permitir. Estas fotografías pertenecen a la colección de Fermín de Blas Quiñones. Gracias por ver el video.